Definición Dos rectas son paralelas Si tienen la misma pendiente Vale Entonces si tengo que hacer Una recta paralela Vamos a ponerlas de la misma forma que antes X partido 2 Menos Y partido 3 Igual a 4 Si tengo que hacer una recta paralela A esta Paralela Yo lo represento así A esta que pasa por el punto 1 menos 2 Lo tengo muy fácil Tengo que sacar la pendiente de esta ¿Cómo? Lo mismo que he hecho antes 6 entre 2, 3 3X menos 6 entre 3, 2 2Y Ojo cuidado que aquí hay un 1 6 entre 1, 6 por 4, 24 Y ahora despejo la Y ¿Cómo? Menos 2Y pasa aquí sumando Y 24 pasa aquí restando Y me queda Que Y es igual a 3X partido 2 Menos 24 partido 2 Que es 12 ¿Cuál es la pendiente de esa recta? 3 medios El número que hay delante de la X ¿Vale? Ahora la pendiente de la X Ahora la pendiente es 3 medios Por X menos X sub 0 que es 1 Y opero Igual a menos 2 más 3 medios de X Menos 3 medios de X Y me queda igual a 3 medios de X Menos 7 medios de X Menos 7 medios de X Esta recta es perpendicular a esta Y pasa por este punto Estoy grabando por favor Estoy grabando por favor Ahora recta perpendicular ¿Vale? ¿Puedo hacer la recta perpendicular? Vale Dos rectas son perpendiculares Si la pendiente de una Es igual a menos 1 partido La pendiente de la otra Entonces si yo quiero hacer Una perpendicular a esta Que tiene de pendiente 3 medios La pendiente de la otra Que le voy a llamar M' Es menos 1 partido La pendiente de esta recta Menos 1 partido 3 medios Que es menos 2 tercios La pendiente de la otra es Darle la vuelta y cambiarle el signo ¿Vale? Darle la vuelta porque está abajo Y cambiarle el signo porque tiene un menos Y la recta perpendicular sería Igual solo que con la pendiente de la perpendicular Igual a I sub 0 más M' Por X menos X sub 0 Sería igual a I sub 0 Que es menos 2 Más menos 2 tercios por X Menos X sub 0 que es 1 De aquí sale Menos 2 menos 2 tercios de X Más 2 tercios Más 2 tercios Igual a menos 2 tercios de X Menos 2 más 2 tercios Y menos 2 más 2 tercios es Menos 4 tercios Esta recta sería perpendicular a esta Pasando por ese punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!